Cuando hay niños en casa, pues os podéis encontrar con llantos porque se ha roto un barco, como es el caso. Se ha roto el barco y resulta que viene cerrado herméticamente para que no le entre agua. ¿Qué es lo que le ha pasado? Que le ando a un golpe y el motor que va sujeto con ese tornillo ha quedado al aire. Si abrimos el barco hermético no va a quedar nunca más. Entonces hay que buscarle una solución paralela que nos permita arreglar el barco. La solución ha sido cortar una tira de chapa a la que se le hacen dos taladros para ponerle un tornillo en cada uno de esos taladros. Cuando la sujetemos, los motores quedarán perfectamente, el niño podrá seguir jugando con su barco y ya el problema habrá desaparecido. Lo haremos así, con un tornillo lo ponemos en una de las sujeciones hechas en la chapa. Si se deja el tornillo, el tornillo se lo ponemos en una de las sujeciones. Lo ponemos en una de las sujeciones. El agujero en el plástico se lo hacemos con un alambre finito que lo calentamos con un mechero. Y sobre ese agujero, luego ponemos el tornillo. Uno ya está puesto, nos vamos al otro. Nos vamos al otro. Ponemos el tornillo. Ponemos el tornillo. Apretamos. Y vemos como con este invento. De última hora, mañana, cuando el niño pregunte por el barco, ya tenemos los motores bien sujetos. Ahora ya solo queda rematarlo un poquito, darle un poquito con pintura blanca al invento que le hemos hecho al barco. Y con ese invento, los motores ya no se caen, ya no se mueven, el barco sigue funcionando, el niño feliz y contento, y todo el mundo igual. Así que ya sabéis, hay que improvisar soluciones para arreglar las cosas. Se hacen rápido y sin excesivos problemas. Todo es cuestión de pensar un poco. Espero que os sirva y hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!